Las autoridades de El Salvador hacen un llamado a la ciudadanía para que no bajen la guardia en medio de un aumento de contagios de coronavirus y piden que se protejan. Hace dos semanas se reactivó la economía y en las calles se puede observar un gran flujo de personas, lo que genera más exposición al virus. El Salvador registró el punto más alto de contagios el pasado 9 de agosto con 449 casos confirmados. La escalada de casos bajó drásticamente por más de 20 días consecutivos hasta llegar a los 84 contagios el 1 de septiembre. En total en este país centroamericano se registran 26,413 casos confirmados de COVID-19, de los que 9,512 están activos, 764 salvadoreños han fallecido y 16,137 personas han sido dadas de alta.